Nosotros lo que les hemos hecho es una incisión en la base para asegurar un buen drenaje porque uno de los factores que hay que considerar de la violeta africana es que necesita tierras húmedas pero nunca encharcadas. Los dos problemas suelen ser que si se seca la tierra la planta llega a sufrir un montón y luego el exceso de riego también, el encharcamiento del sustrato es malo. Por tanto hemos puesto una generosa capa de sustrato en la base y en vez de trasplantarla con sustrato ya veréis como lo que hacemos es para que quede más bonita la composición que os voy a presentar es sacar la planta de sustrato y encajarla aquí, ligeramente presionarla y ya tendríamos una bonita violeta africana.